El rechazo a la vida que se vive en la isla de Cuba es creciente y se manifiesta en los deportistas que veíamos hace unos instantes que abandonaron el equipo y lo dejaron un 50 por ciento. Obviamente que han sido rechazados por el gobierno, que han sido criticados, como también lo son cada uno de los artistas que alzan su voz. Lo han hecho los muchachos del movimiento San Isidro, lo ha hecho Tania Bruguera, lo han hecho cientos de personas valientes que se han enfrentado a la realidad de tener como respuesta la represión, pero no se callan la voz. Y lo ha hecho también una de las artistas que le tengo una admiración tremenda por su valentía, por ser muy frontal, muy directa y por decir las cosas sin pelos en la lengua. Ella es Dianely Alfonso Cartaya, más conocida como la diosa y para mí es un tremendo honor tenerte aquí. Diosa, ¿cómo estás? Estoy muy bien, el honor es completamente mío. ¿Cómo te encuentras? Yo muy bien y quiero agradecerte porque sé que tú has vivido momentos difíciles, no solamente en los últimos tiempos con la pérdida de tu mamá, sino como llevas años viviendo lo que significa ser rechazada por un sistema, sencillamente porque eres una mujer valiente que criticas lo mal hecho, lo incorrecto, no estás inventando nada. ¿Cómo tú has lidiado siendo tú una artista tan querida por el pueblo de Cuba y fuera de Cuba con una historia tremenda? ¿Cómo lidias tú con ese rechazo? ¿Cómo puedes levantarte todos los días y decir yo soy la diosa y sigo adelante? Primero que todo tengo que luchar por un sueño. Yo desde muy pequeña deseé ser una cantante y no contaba con la posibilidad de ser hija de mamá y papá. Sabía que tenía que luchar sola. Lo único que no me esperé jamás en la vida, ser rechazada en mi propio país. Eso sí fue algo bien duro para mí. En principio realmente lo sufrí bastante y entré incluso hasta en una depresión al principio. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que las redes sociales yo podía utilizarla de una manera muy positiva y podía buscar otro público, podía lograr buscar otro campo. Siempre lo siento y yo creo que es algo que no voy a dejar de sentir. Lo siento mucho por los cubanos de Cuba. Cubanos de Cuba que me encantaría cantarles y que sé que tal vez yo no pueda lograr hacerles un concierto que un día. Puede que sí, puede que no, no lo sé, pero ya yo perdí las esperanzas. Entonces me hice de fuerza para buscar estrategias, buscar maneras de enfocarme en otro mundo, en otro público, utilizar las redes sociales de manera que me pueda aportar en mi carrera. Porque lo que sí no podía suceder era que yo no hiciera nada por mí y simplemente me derrotaran. Eso no iba a pasar. Para nada. O sea, ¿cómo ha sido estos meses, este tiempo, estas semanas que has enfrentado uno? Me imagino que una de las pérdidas o dolores más fuertes que puede enfrentar cualquier ser humano, que es la de tu mamá. Yo te veía y para mí fue desgarrador. Y fue otra manifestación, viéndolo desde el punto de vista, digamos, actual, ¿no? Otra de las manifestaciones de ese desamparo que viven la gran mayoría de los cubanos. Y yo lo ponía en mis redes sociales y te daba el pésame. Y decía, se ha muerto la madre de la diosa, se han muerto las madres de miles de cubanos. Y todo eso es un dolor ahí que se va aglutinando, ¿no? En la historia de la isla de Cuba, que no debió estar pasando. ¿Por qué? Porque existe un sistema que no le importa, que no les interesa tenerles a los cubanos el oxígeno, las medicinas. ¿Tú cómo procesaste esa realidad? Lo primero que me pasó fue que tuve un problema por la búsqueda de medicamentos. Denuncié que en la farmacia no había medicamentos. Terminé con la policía en mi casa. En ese primer momento ellos me decían de que yo estaba haciendo un show mediático. Yo tenía a mi mamá con fiebre, a mis hijos y a mi esposo. Yo también tenía COVID en ese mismo momento. No sé si viste la directa del problema en la farmacia. En ese momento yo estaba positiva COVID. Y también me sentía mal, pero no estaba tan mal como los otros familiares en mi casa. Tenía todavía la fuerza de salir en búsqueda de medicamentos. Mi esposo sí estaba en cama, no podía levantarse. Y mi mamá estaba comenzando el proceso todavía de la COVID. Fue denigrante para mí porque es increíble que tú estés, primero que todo, preocupada por la salud de tu familia. De primera y pata. Estás preocupada por la salud de tu familia y sales en búsqueda de medicamentos en la farmacia, donde toca normalmente comprar medicamentos. Te encuentras ahí que no hay absolutamente nada y empiezo a hacer una directa. Lo quiero denunciar, quiero decirlo porque lo veo ilógico, lo veo mal, me preocupo. No sé cómo voy a encontrar un paracetamol, no sé cómo voy a encontrar una citromicina, o sea, no sé cómo voy a encontrar nada y me empiezo a preocupar. Está claro de que existen las personas que hacen la venta de medicamentos a altos precios que también lo veo mal. Porque necesitamos realmente no atropellarnos y no aprovecharnos de las malas situaciones para entonces vender el medicamento por fuera a altos precios. Yo pienso que las cosas deben ser como deben ser. Tiene que estar en la farmacia y la gente del gobierno tiene que ocuparse de eso. ¿Me comprende? Es lo que pienso. Y yo como cubana voy a la farmacia y lo tengo que comprar ahí. Ok. Eso me causó un problema que terminé con situación con la policía. Tuve al final que comprar el medicamento caro, no tuve de otra. Empecé a darle medicamento a todo el mundo y el otro proceso que empecé a pasar fue el tema hospitales. El tema que pasan todos los cubanos que es la mala atención, la falta de respeto. Él no hay nada para nadie. Desaparece todo. Mi mamá, una de las veces que yo la recogí del hospital, que me la tuve que llevar, me la llevé con ese fecal. Estaba sucia, nadie quería limpiarla. A mí no me dejaban subir para limpiarla, para bañarla. Y estaba verdaderamente, bueno, yo la recogí llorando, ella sentía muy mal, sintió abandonada realmente. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que a ella le pusieron una insulina y ella hizo una hipoglicemia. Y casi se me muere. Yo hice mi crisis en el hospital de costumbre. Y me apareció una señora que me dijo, no te preocupes, nosotros vamos a tomar medidas. Ellos sí tienen que bañarla, están aquí para eso, no te pueden decir eso. Y en cuanto a la insulina, son cosas que pasan, no debió ser. Me ponen justificaciones para todo, pero no toman, no hacen nada. Al final no pasa nada, no sucede nada. Y todo, todo es así. Terminé virando a mi mamá para atrás porque mi mamá se complicó con una falta de aire ya muy grande, se empezó a descompensar la diabetes, se empezó a descompensar. De tal manera que ya yo no podía ayudarla, ella tenía que ser un médico. La espera por la ambulancia, lo que pasa en todos los cubanos, lo más grande, lo más grande, lo más grande, lo que pasa a todo el mundo. Logro llevarla hasta allí. Yo quisiera que tuviera las condiciones de esa ambulancia. Yo te voy a decir una cosa, yo recuerdo, era una ambulancia que prácticamente era una caminita chiquitica, chiquitica, personal, que mi mamá prácticamente no cabía con la señora, la paramédico que tenía que estar con ella y yo ahí. Mi mamá tenía un dolor en el pecho y yo le pregunto a ella, ¿tienes algo por dolor en el pecho? Si ella está infectada o algo y me dicen no. O sea, le tuve que pedir que apagaran la sirena porque mi mamá se ponía más más alterada con la sirena y le tuve que pedir que por favor apagaran la sirena porque mi mamá tenía un dolor en el pecho y yo tenía miedo que fuera algún problema del corazón, algún problema cardíaco. Logré llegar al hospital. Ahí en ese momento, bueno, las entran para adentro, le empiezan a hacer sus cosas y mi mamá en cuestión de nada se me complica. Pero yo no tengo la seguridad hoy de decirte si a ella me le dieron aspirina, como me decían que le daban aspirina. ¿Por qué? Porque mi mamá muere de un trombo. Entonces, yo me pasé todos esos días pidiéndole a los médicos que por favor si había algún medicamento que ellos no tuvieran para darle el que sea que yo lo buscaba debajo de la tierra pero que me lo dijeran. Ellos me decían todo el tiempo ella lo tiene todo. No le hace falta nada. Poco a poco fui indagando conociendo un poco de personas haciendo un poco más amistad con los médicos y ellos mismos me decían de que el oxígeno en el fajardo va y viene. Es intermitente. Eso es algo que no le dicen a la gente normalmente pero el oxígeno es intermitente. O sea que si tú eres una persona que estás por debajo de 85 y con oxígeno tú subes a 90 cuando te quitan el oxígeno el bajón es inmediato. Ves una falta de aire y tienes un problema. Yo no tengo la tranquilidad de que mi mamá realmente haya fallecido por un trombo. Yo no sé nada porque no sabes nada. Exacto. No te explican. No te explican. No sabes nada. Aunque te expliquen no crees. No creo. No le creo nada. Entonces lo único que me duele es haber tenido la 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 ¿cómo decir? Yo tuve que terminar en manos de ellos porque no soy médico tuve que terminar en manos de ellos teniendo incluso el oxígeno aquí en mi casa yo lo conseguí todo porque yo no sabía tratar a mi mamá yo no sabía bajarle la azúcar yo no sabía qué hacer con todo descompensado todo todo la presión alta después la azúcar le bajó a tres no sabía qué hacer era era algo que yo no estudié no es lo mío y yo tenía que obligatoriamente llevarla y confiar esto me duele porque yo no sé si hice lo correcto no sé si no hice lo correcto no sé nada en mi casa mientras ella estaba aquí yo sí le daba aspirina le daba todas las cosas todas las informaciones que yo veía en redes sociales posibles para que ella levantara ¿y cómo me van a decir que mi mamá muere de un trombo cuando yo siempre le repetía que si le dan aspirina si le dan aspirina si le dan aspirina le dan aspirina a ver cuando Dios dispone que alguien muera yo puedo entender que Dios dispone que fallece y fallece pero uno como hija siempre quiere estar ahí pendiente a todo quiere darle todo quiere hacerlo todo y ya cuando mi mamá fallece una de las peores cosas que pasé que creo que esto ha sido traumático para mí fue el suplicio de cremar a mi madre sí lo vi te juro por Dios que yo yo sentí yo dije Dios mío ¿dónde coño estás viviendo niña? ¿dónde estás viviendo? ¿qué cosa es esto? porque no para explicarles a las personas que nos ven Dianely quería cremar a su mamá porque ella le había pedido que así fuera y no la querían hacer un entierro normal Diosa fue de esa manera yo vi que tú reaccionaste pediste ayuda el entierro era normal era un entierro en el en el en Colón en Colón exactamente y no había problema de Pantrion yo no tengo problema de Pantrion el punto es que mi mamá siempre me dijo yo le tengo miedo a los bichos no lo hagas nunca no lo permita mi hija no lo permita que no me gusta entonces yo lo único que pensaba era Dios mío cómo yo voy a poder vivir mi vida cómo yo voy a poder tener la conciencia tranquila si yo entierro a mi mamá y es lo que siempre me ha pedido pero por años me lo pedía constantemente me hablaba siempre de eso y me lo repetía continuamente entonces cuando yo me vi que a mí me dicen que no que no simplemente no están cremando yo me yo me perdí yo me perdí yo me me desesperé de tal manera que a mí me daba lo mismo ya ese día irme presa me daba lo mismo ese día que pasara lo que pasara te soy honesta ya ese día no me importaba nada pero mi mamá tenía que ser cremada al final logré cremar a mi mamá por mis medios los míos busqué mi manera de cremar a mi mamá fíjate si yo tengo tanta desconfianza que llamé todo el tiempo al hospital para que me avisaran cuando ella salía en el carro fúnebre y me fui me fui para el crematorio a esperarla cuando ella llegó yo ellos me dijeron que yo no podía estar ahí adentro no podía ver nada yo te voy a ser honesta yo discutí con ellos y yo sí quise abrir la bolsa porque yo quería asegurarme de que esa era mi madre yo a fuerza yo vi a mi madre porque yo tengo la tranquilidad hoy de que quien yo tengo en casa es mi madre yo lo siento mucho realmente es lo que siento realmente la desconfianza que tengo es muy grande no me siento en condiciones de poder creer en lo que se me dice porque después de cremar a mi madre de tenerla en casa todavía no aparece el anillo de matrimonio de mi mamá que desapareció en el hospital anillo que yo quisiera haber tenido como recuerdo de mis padres que han sido un matrimonio de una vida yo tengo el de mi papá quería tener el de ella y no lo he podido tener cuando fui también a Fajardo y también hice mi denuncia te dan justificaciones al surda nadie sabe que nada si fue el camillero que si subió que ya no estaba con el anillo en cuestión de nada en cuestión de recoger la persona el enfermo y subirlo ya o sea no sabes nada nadie sabe nada pero eso no es lo peor lo peor es que ya ha pasado un mes y a mi no me llama nadie para decirme nada si están haciendo algo para resolver el caso si están investigando o sea no les importa nada si es una pérdida una pérdida total de principios diosa que a nadie es decir el propio cubano el cubano de a pie también pierde esa compasión por lo que tú estás pasando mira afortunadamente tú eres una gran mujer eres una gran artista eres una mujer inteligente que ha sabido como ese dolor que es tan fuerte pues lo has transmutado en lo que tú sabes hacer que es precisamente arte que es precisamente la música y a mi me encantó este video que vi que compartiste con una de estas voces así que a uno le encanta porque me encanta este niño Arliss Daniel que es una de las revelaciones que tú estás apoyando obviamente y bueno que hayas hecho esto tan bonito habla mucho de ti como ser humano y quiero si me lo permites por favor compartir el video es posible de amor eterno y después seguimos conversando porque quiero que me hables también si hay una realidad de que hay un un artista que te contactó un artista de reconocimiento internacional vamos a ver esto amor eterno Arliss Daniel y la diosa es la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu adiós me miro en el espejo y veo tu rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer prefiero estar dormido que desvierto de tanto que me duele que no estés como quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estaré mirándolos amor eterno e inolvidable tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos yo he sufrido tanto por tu ausencia desde ese día hasta hoy no soy feliz y aunque tengo tranquila mi conciencia sé que pude haber yo hecho más por ti oscura soledad estoy viviendo la misma soledad de tu sepulcro mamá tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco como quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos amor eterno e inolvidable tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos tarde o temprano no estaré contigo para seguir amándonos 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 te ofrezco te ofrezco disculpas por no sé por sensibilizarte de esta manera cualquiera que ve eso pues se queda así con el corazón partido en dos te puedo preguntar ¿cómo se llama tu mamá? Daisy Estefanía Daisy Estefanía Daisy pues para ti en el cielo y sabemos que estás ahí con tu hija obviamente indiscutiblemente porque es un amor que nunca termina pues descansa en paz y esto era para ti con todo el amor del mundo interpretado por tu hija la diosa una queridísima artista diosa cuéntame ¿es cierto que te contactó el equipo de Mark Anthony para una colaboración? A ver el equipo realmente me escribe George él me explica de que podía suceder pero no en estos momentos más adelante si Dios lo permite no fue que me dijo que sí no fue que me dijo que no va a pasar es algo que yo lo interpreto de manera que yo tengo que seguir trabajando tengo que seguir creciendo pero sí me gustó mucho que lo haya hecho porque un grande como él me dijo unas palabras que para mí valen mucho me dijo diosa cantas como las diosas y ya eso para mí es muy grande me hace me da mucha fuerza porque me ha dicho lo que no me dijo aquí nadie en Cuba de la gente administrativa de la cultura yo creo que te puedo decir que alégrate de eso ¿verdad? porque cuando me comprende y cuando vemos a veces es decir alégrate de no ser de no tener la venia del sistema de cultura cubano exactamente porque cuando vemos lo que ellos amparan pues por Dios exacto entonces cuando cuando lo escucho de la boca de un grande como él me da imagen de cuántas cosas puedo hacer yo en mi carrera de cuánto puedo crecer de cuánto puedo lograr realmente y lo vas a lograr yo sé que eso va a pasar yo sé que eso va a pasar yo tengo la fe inmensa de grande que yo voy a cantar con ese flaco yo tengo la fe inmensa de grande te lo juro y él va a tener el privilegio de cantar con la diosa que eso no se le da a todo el mundo tu mensaje para los seguidores de cubanet y para todas las personas que van a estar viendo esta entrevista ¿cuál es? quiero decirles de que aquí tienen una mujer que siempre va a apoyar al pueblo van a ver una mujer tal vez diferente a las artistas que ustedes están acostumbrados a ver que son todas creadas yo soy natural yo soy yo a veces me van a ver molesta a veces me van a ver tranquila a veces me van a ver sentimental pero voy a ser yo siempre nunca voy a ser una persona inventada ni fingida y a la hora que tengan una situación yo siempre voy a sentir con los problemas de ustedes pues muchísimas gracias a nombre de todas esas personas que te están viendo ahora y por supuesto a nombre de todos los que te quieren en la isla de Cuba que son muchos y fuera de la isla de Cuba y que aprecian tú esa frontalidad y esa característica genuina que tienes tú de decir lo que piensas y que tienes una conexión directa con el cerebro ahí no hay ahí no existe diosa filtros ni hipocresía tú eres como eres te agradezco muchísimo que hayas compartido por nosotros en esta tarde que Dios te bendiga Dios y que todas las cosas lindas que pueden pasarle a cualquier ser humano en el mundo te pasen a ti porque lo crees muchas gracias te mando un abrazo bien fuerte bien fuerte otro para ti otro para ti Gracias por ver el video.